todas las demos gameplays últimas noticias y revelaciones de dragon ball sparking 0 esta ha sido una semana intensa para los fans del budokai tenkaichi pues no hemos parado de tener las novedades para este tan aclamado videojuego que al menos para mí creo que estaría compitiendo al mismo nivel de popularidad que el gta número 6 a continuación te presento todo lo revelado hasta ahora en más de 40 minutos de gameplay demos y últimas noticias de nuestra serie favorita en los últimos días muchos sitios especializados en videojuegos han podido probar dragon ball sparking 0 y han compartido recientemente sus impresiones y la jugabilidad interna en total ya van sumando como 40 o 50 minutos de solamente gameplays y demos las cuales lucen bastante genial y ojo que las demos que has visto hasta ahora se trataría de una versión del juego todavía no actualizada ni mejorada solo les dejaron probar el budokai tenkaichi que todavía estaba en su fase incipiente se sabe que al día de hoy mucho ha sido mejorado y obvio no veremos todo esto hasta que salga el juego completo este próximo 11 de octubre asimismo el productor del juego yun furutani ha compartido bastante información importante del budokai tenkaichi adelantando muchos detalles que seguramente te importarán a principios de este mes también durante el evento de la summer game fest se realizó una entrevista con yun furutani el productor de sparking 0 en esta entrevista furutani habla sobre la filosofía de la serie budokai tenkaichi y los objetivos que tuvieron para el desarrollo de la nueva entrega además responde algunas preguntas importantes sobre el contenido del juego esto como el equilibrio de los personajes o como desbloquearlos en el videojuego así que lo vemos a continuación mientras tanto de fondo te iré colocando algunos gameplays y demos que han sido revelados hasta ahora le preguntaron por ejemplo que hace que la serie budokai tenkaichi sea única de todos los demás juegos de dragon ball según furutani detalle lo siguiente tomemos como ejemplo un videojuego como dragon ball fighters está claramente diseñado para esports con todos los personajes equilibrados en términos de fuerza sin embargo un juego como dragon ball z kakarot quiere que revivas el viaje de goku a través de la historia y ahora en cuanto a sparking 0 nuestro objetivo es sumergirte por completo en los personajes recrearlos a la perfección a través de sus movimientos especiales o darte la oportunidad de crear peleas y combinaciones de equipo nunca antes vistas en la historia original esta sensación de compromiso también se transmite a través de los detalles del escenario si un personaje comienza a recolectar energía y carga su ki el clima puede comenzar a cambiar y es posible que veas brisnas de hierba o árboles comenzar a moverse o incluso podrías crear pánico entre el público del budokai tenkaichi con la gente empezando a correr desde las gradas luego le preguntan si confirmó también el modo multijugador local con pantalla dividida pero que sólo sería aplicado para la habitación del tiempo le preguntan si es una cuestión de rendimiento técnico furotani confiesa que cuando comenzaron a desarrollar el juego la atención se centró en el videojuego en línea y en un modo para un solo jugador pero luego se dieron cuenta de lo importante que era ofrecer la posibilidad de jugar también un modo multijugador local aunque lamentablemente mucho más limitado detalle que la elección de la habitación del tiempo está ligado a una cuestión técnica el aspecto más importante para nosotros es la experiencia del jugador y no tener palacios que se derrumben y destruir montañas nos ayuda a tener enfrentamientos multijugador en pantalla dividida manteniendo una alta calidad luego le preguntan sobre el modo episodio de batallas y la posibilidad de cambiar la historia con tus propias decisiones jun furotani comenta sin entrar en muchos detalles que habrá incentivos para jugar la aventura varias veces confiesa que le gustaría señalar que la posibilidad de tomar decisiones y desviarse de la historia principal sólo será en determinados momentos particularmente emblemáticos el resultado no conduce un desarrollo de la historia completamente diferente sino más bien a una variación de estos momentos de modo que incluso el fan más experimentado pueda tener algo nuevo y diferente de lo que recuerda de memoria preguntan también si el equilibrio nunca ha sido una prioridad para el budokai tenkaichi está considerado acaso una forma de evitar que todos usen el mismo personaje en partidas en línea y comenta lo siguiente cuando se trata de peleas en equipo una vez más habrá un sistema de costo de personajes habrá una cierta cantidad de puntos límites para gastar para formar el equipo y no podrás formar equipo por ejemplo con cogete y bellito porque consumirás todos los puntos disponibles así es como intentan equilibrar los desafíos dejando que el jugador elija cómo combinar personajes para tener un equipo efectivo le preguntan después cuál fue la mayor petición de los fans de la serie en que se concentraron más responde que el pedido principal de todos fue tener tantos personajes como sea posible y es así uno de los pilares desde el comienzo del desarrollo así que espera que los fans disfruten de lo que están preparando por ahora el otro objetivo era proporcionar un sistema de combate modernizado y espectacular pero absolutamente familiar para todos los que sienten nostalgia el budokai tenkaichi 3 le esperanza en que si eres un fanático desde hace mucho tiempo y juegas sparking 0 inmediatamente pensarás recuerdo haber jugado el budokai tenkaichi luego le preguntan cómo funciona la progresión en el juego cómo desbloquear personajes y elementos no responde que en particular gracias a los dos modos de juegos más importantes la batalla de episodios y batallas personalizadas pero también a través de desafíos en línea y otras batallas locales así se podrá acumular puntos que podrás gastar para desbloquear personajes y objetos en el budokai tenkaichi 3 había minijuegos en los equipamientos en los que el jugador tenía que presionar rápidamente un botón una especie de pequeño pasatiempo mientras esperaba que terminara la carga algo así también habrá en sparking 0 responde que en el budokai tenkaichi 3 la tecnología generó largos tiempos de carga así que lo pusieron por ello pero estamos en el 2024 y como muchas de esas limitaciones ya no existen no hicimos tantos esfuerzos en extras de ese tipo así que lamentablemente no habrá pantallas de carga y preguntan después que desde el lanzamiento del budokai tenkaichi 3 se han lanzado nuevas series películas de anime y dragon ball daima que llegará muy pronto que tan difícil es crear el juego de dragon ball más rico y completo de la actualidad contra ese material del que sacar provecho comenta que es verdad que con todas esas nuevas historias que han salido mientras tanto fue muy complicado hacer una selección de personajes porque ahora hay muchísimos y uno de los objetivos que tenían desde el principio fue crear una lista de luchadores más grande que cualquier juego de dragon ball haya desarrollado en el pasado comenzaron con lo básico y los personajes fundamentales agregando obviamente a todos aquellos más conocidos entre los entusiastas y más allá sin embargo sobre los detalles de la lista tendremos la oportunidad de revelar muchos más en los próximos meses le preguntan después sobre los personajes de gt y la serie original furutani comenta que anunciaron que habría contenido de dragon ball daima pero en cuanto a otros personajes no pueden revelar nada todavía la música que también juega un factor importante le preguntan cuál estará incluida en el juego música original o música del anime lamentablemente furutani comenta que no puede decir en detalle todavía qué pistas se encuentran ahí pero están planeando que al menos un conjunto de música del anime se distribuya como dlc y bueno esta fue la entrevista que le hicieron a jun furutani a continuación te presento también más información importante del budokai tenkaichi el juego también tiene algunas omisiones importantes del budokai tenkaichi 3 por ejemplo mister satán ya no lleva un jetpack en este nuevo juego del sparking 0 los fans notarán la ausencia del característico jetpack de mister satán el cual le permitía volar en el budokai tenkaichi 3 esta decisión de diseño sugiere un enfoque más fiel al personaje original del universo de dragon ball resaltando su valentía y astucia en combate sin depender de artefactos tecnológicos para nivelar el campo de juego esta modificación puede añadir una capa de autenticidad y desafío tanto para los jugadores que controlen a mister satán como para sus oponentes quienes deberán adaptarse a su estilo de lucha terrestre y sus trucos ingeniosos el vestuario de goku en sparking 0 el vestuario del saiyajin refleja de manera realista el desgaste y el daño que sufre durante las intensas batallas a medida que goku recibe golpes y ataques de sus oponentes su icónico traje naranja se va deteriorando progresivamente al inicio pueden aparecer rasgaduras y cortes menores en su ropa pero conforme el combate avanza y el daño se acumula las heridas se amplían dejando partes de su vestuario visiblemente destrozadas y su cuerpo expuesto esta atención al detalle no sólo aumenta la inmersión en el juego sino que también aporta un elemento visual dinámico que refleja la dureza y la intensidad de las peleas en el universo de dragon ball podría estar también el dragon ball clásico en el roster de sparking 0 si nos fijamos en la animación del público yendo del tenkaichi burokai hay dos versiones del comentarista la versión zeta con bigote y la versión de los orígenes de dragon ball sin bigote esto confirmaría que habrán personajes de los inicios de la serie uno de los detalles que muchos estaban preguntando era si al fin y al cabo sparking 0 terminaría incluyendo personajes de dragon ball gt y pues por fin tenemos una respuesta del propio productor del videojuego y un furutani sin embargo no está del todo confirmado debido a la poca claridad de sus comentarios le preguntaron a través de una entrevista en ign china cuáles fueron los criterios principales que le llevaron a elegir los personajes jugables según sus palabras furutani comenta lo siguiente los principales criterios para seleccionar personajes se basan principalmente en qué tan activo es un personaje en el trabajo original cuanto más aparece un personaje pues más probabilidades tiene de que se incluir en nuestra lista de selección además dado que las tramas de los juegos anteriores de la serie giraban principalmente al torneo mundial de artes marciales también tomamos en cuenta consideración de personajes populares de las etapas inicial media y final de dragon ball gt así concluye dicha entrevista pero ahora no especifica si gt sería incluido en el roster inicial o si llegará a través de dlc opino personalmente que llegarán como futuros dlc hasta ahí todo bien sin embargo algunos otros medios que publicaron también la entrevista con jun furutani tienen una traducción un poco diferente donde en lugar de mencionar dragon ball gt mencionan más bien que tomarán consideración de personajes populares de las etapas inicial media y final de la historia original sin especificar gt por ende toma lo más común rumor modo editor del sparking 0 también es fascinante es como mario maker donde tendremos la libertad de controlar a los personajes y las escenas incluso podemos hacer una escena de título como en el anime y compartir nuestras propias creaciones con amigos y más este modo editor ha capturado la imaginación de los fans al ofrecer una experiencia creativa sin precedentes similar a la de mario maker este innovador modo permite a los fans no sólo controlar a sus personajes favoritos sino también diseñar y personalizar sus propias escenas de batalla y momentos icónicos la libertad que proporciona al editor es impresionante los jugadores pueden recrear sus peleas favoritas del anime inventar nuevos enfrentamientos épicos y ajustar detalles como el entorno los diálogos y las animaciones de entrada y salida de personajes esta herramienta creativa no sólo enriquece la experiencia del juego sino que también fomenta la imaginación y la creatividad de los jugadores permitiéndoles convertirse en directores y guionistas de sus propias historias en el universo de dragon ball además una de las características más emocionantes del modo editor es la capacidad de crear escenas del título al estilo del anime y compartir estas creaciones con amigos y la comunidad en línea los jugadores pueden diseñar sus propios títulos personalizados completos con efectos visuales y sonoros y más y luego mostrar su trabajo al mundo esta función de compartir abre un abanico de posibilidades para la colaboración y la competición amistosa ya que los fans pueden intercambiar ideas y desafiarse mutuamente a crear las escenas más espectaculares y auténticas con este modo dragon ball sparking 0 no sólo se convierte en un juego de lucha sino en una plataforma creativa donde los fanáticos pueden celebrar y expandir el universo de dragon ball de formas novedosas e impresionantes se revela que por ejemplo el videojuego presentará una evacuación de las personas cuando estás a punto de destruir el escenario esta es una obra maestra cinemática sparking 0 ha revolucionado la experiencia de juego con una nueva y emocionante mecánica la evacuación masiva cuando los jugadores están a punto de destruir el escenario completo esta característica no sólo añade un nivel de realismo y urgencia del juego sino que también resalta la gravedad de los combates y sus consecuencias en este mundo ficticio de dragon ball los jugadores deberán planificar sus estrategias cuidadosamente ofreciendo momentos de tensión y dramatismo nunca antes vistos esta innovadora adición ha sido aclamada como una obra maestra cinemática dentro del juego elevado sparking 0 a nuevas alturas en términos de narrativa y experiencia visual las secuencias de evacuación están diseñadas con un impresionante nivel de detalle mostrando la desesperación y el caos de los personajes mientras intentan salvarse de la inminente catástrofe estas escenas no sólo enriquecen la trama sino que también brindan a los jugadores una inversión profunda y emotiva haciendo que cada batalla se sienta significativa y cargada de consecuencias con esta mecánica sparking 0 se establece como un referente en la integración de elementos cinematográficos dentro de los videojuegos de lucha el productor de dragon ball sparking 0 y un furutani destaca también que los personajes no pelearán en igualdad de condiciones como sucedía en dragon ball fighters básicamente si escoges a gogetta por ejemplo pues tendrás una gran ventaja jugando contra un terrícola como mister satán en esta reciente entrevista y un furutani productor de sparking 0 explica que el juego no seguirá el enfoque de igualdad de condiciones visto en fighters ya que el budokai tenkaichi 4 busca capturar la esencia de poder desigual característica del universo de dragon ball furutani señaló que si un jugador selecciona un personaje poderoso como gogetta tendrá una ventaja significativa al enfrentarse un personaje considerablemente débil como mister satán esta decisión de diseño refleja la jerarquía natural de poderes en el lore de dragon ball donde los saiyajins y otras entidades cósmicas poseen habilidades que superan con creces al de los humanos ordinarios esta diferencia en el nivel de poder introduce una dinámica única en el juego requiriendo que los jugadores piensen estratégicamente sobre sus selecciones de personajes y enfoques de combate mientras que dragon ball fighters equilibra los personajes para mantener las peleas competitivas independientemente de a quién se elija sparking 0 se adhiere una representación más fiel del universo dragon ball los jugadores podrán seleccionar personajes más débiles que deberán depender de habilidades tácticas y estrategias ingeniosas para superar la desventaja inherente esto no sólo añade una capa de realismo al juego sino que también aumenta la autenticidad de la experiencia del videojuego permitiendo a los fans vivir batallas épicas con las mismas disparidades de poder que hay en dragon ball tan emocionante y memorable en su forma full power luce absolutamente impresionante en sparking 0 capturando perfectamente su imponente presencia y abrumadora fuerza banda y le ha puesto gran atención al detalle desde sus músculos masivos hasta su aura energética proporcionando una representación fiel y poderosa de este legendario super saiyajin esta versión de brody no sólo promete ser visualmente impactante sino que también traerá un estilo de combate devastador con movimientos y ataques que reflejen su brutalidad y energía ilimitada trunks base y el doctor hero también ha sido confirmados para sparking 0 ya que aparecen en este roster de la demo la inclusión de trunks en su forma base y del infame doctor hero habría sido confirmada ampliando aún más la diversidad de personajes jugables en el esperado videojuego trunks conocido por su valentía y habilidades con su espada y el doctor hero el genio malvado detrás de los androides y cel aportarán nuevas dinámicas de juego y estrategias para los jugadores la confirmación de estos personajes refuerza el compromiso de los desarrolladores de ofrecer una experiencia rica y variada combinando héroes y villanos icónicos de diferentes sagas del universo dragon ball aquí aprendemos un poco más sobre los modos de juego que llegarán a sparking 0 jun furutani el productor del videojuego destaca dos modos que estarán disponibles en el juego que se lanzará este próximo 11 de octubre estos son el modo de batalla de episodio y las batallas personalizadas serían dos nuevos modos que no pudieron revelar en los trailers anteriores porque aún no estaban tan desarrollados que digamos y cómo funciona el modo de batalla de episodios este es un modo para un solo jugador aquel puede elegir entre 8 personajes incluidos goku y vegeta y revivir algunos de sus momentos desde dragon ball z hasta dragon ball super en cada nivel le seguirás una breve introducción antes de sumergirte en una de las peleas más emblemáticas del mundo dragon ball el número de peleas y arenas varía según los personajes por ejemplo goku tiene el mayor número de peleas desde la llegada de a radis hasta el torneo del poder algunas partes incluso ofrecerán una vista en primera persona pero sobre todo tendrás la posibilidad de caminar al escenario tomando decisiones en tu aventura esto es lo que normalmente se conoce como qué pasaría así o los famosos what if después destaca el modo de batallas personalizadas en este modo podrás crear jugar y compartir tus mejores escenarios con otros jugadores en todo el mundo bandai namco ha preparado escenarios originales para que los jugadores también puedan divertirse como tal en este modo ciertas peleas tendrán condiciones de victoria muy específicas pero lo más interesante es que se podrá compartir todo lo que has creado con todo el mundo luego destaca el modo multijugador local el que ya conocíamos sin embargo ahora se agregan algunos detalles más esto implica que dos jugadores podrán pelear en una misma sala o habitación pero sólo estará disponible en la arena de la habitación del tiempo el productor explica que se trata de una limitación técnica confiesa que originalmente no habían planeado hacer un modo multijugador local pero a petición de los jugadores crearon un modo de pantalla dividida para poder jugar en la misma pantalla el productor explica también que en sparking 0 querían explotar al máximo el rendimiento de las consolas actuales creando efectos de viento cambios climáticos mientras cargas tu key y explotando dinámicamente los elementos de la decoración pero como estos elementos requieren muchos recursos y es por eso que técnicamente no podrían ofrecer el modo multijugador local completo pero siguiendo las peticiones de los fans hicieron posible este modo pero al menos por ahora en una sala más vacía que sería la de la habitación del tiempo ya que es la que menos consume recursos y bueno si bien el juego no se lanzará hasta el día 11 de octubre bandai namco se apresuró a lanzar también un nuevo avance promocional y spot en japón goku chiquito estará en dragon ball sparking 0 un fotograma del nuevo gameplay y demo del videojuego habría revelado la presencia de goku pequeño la emoción en torno a dragon ball sparking 0 alcanzaron nuevos niveles con la reciente filtración de este fotograma la cual ha revelado aparentemente la presencia de goku en su etapa de niño este detalle ha capturado la atención de los fans quienes especulan sobre las implicaciones de incluir a un goku pequeño en el juego esta versión de goku nos recuerda a sus primeras aventuras en dragon ball y a la saga de gt ofrece una mezcla única de nostalgia y novedad su inclusión no sólo promete añadir una jugabilidad fresca y de nostalgia sino que también podría estar vinculada a los eventos y personajes del próximo anime dragon ball daima por ejemplo la revelación de goku pequeño también sugiere que los desarrolladores están integrando elementos de diferentes etapas del universo dragon ball para atraer hacia una amplia gama de jugadores esta estrategia de inclusión de personajes de múltiples épocas y transformaciones de goku garantiza que tanto los fanáticos veteranos como los nuevos jugadores encontrarán algo familiar y emocionante en el juego además de la demo del juego con goku pequeño permite a los fans experimentaron de primera mano las habilidades y movimientos característicos de esta operación del personaje está disponible una nueva demo de dragon ball sparking 0 desde la tarde muchos sitios especializados en videojuegos han podido probar ya sparking 0 y se envió recientemente sus impresiones y jugabilidad interna hay como 50 minutos de puro gameplay y está bastante genial hemos tenido la oportunidad de descubrir la jugabilidad de muchos personajes como goku vegeta, gogeta, broly de dragon ball super, freezer, majin bu, gohan adulto o incluso mister satán tras la presentación de algunos modos de juego en dragon ball sparking 0 varios medios de comunicación revelaron a su vez vídeos del juego que pudieron grabar en el summer game fest el embargo ya ha terminado y tienen derecho a contarnos todo aquí nos cuentan más sobre el modo historia los modos de batalla como el modo batalla de episodios batallas personalizadas así como la jugabilidad local el diseño de cel también fue levemente modificado para la versión más actual de dragon ball sparking 0 y el resultado simplemente es perfecto este diseño de cel ha recibido una actualización notable y sutilmente modificada para la versión más reciente del juego logrando un resultado que muchos consideran simplemente perfecto la nueva versión del icónico villano combina de manera ingeniosa la fidelidad al diseño original con mejoras visuales que realzan su aspecto intimidante y biomecánico los ajustes han reginado los detalles de su estructura celular y sus características distintivas asegurando que los jugadores y fanáticos de dragon ball disfruten de una representación aún más impresionante y fiel al carácter icónico de cel en el último tráiler también pudimos ver como el diseño de vegeta ha sido corregido mejorado a comparación de lo que habíamos visto anteriormente básicamente hicieron que el cabello de vegeta no se mueva tanto lo que permite que mantenga un diseño más correcto en todo momento la diferencia de vegeta blue evolution de Tadayoshi Yamamuro y Naohiro Shintani aprecian la diferencia de arte y estilo que podemos encontrar entre Yamamuro el animador más importante de dragon ball en las últimas décadas y Shintani quien tiene todo para ser quien toma el puesto ahora y lleve el arte de la serie de ahora en adelante qué te parece la diferencia pudimos vislumbrar también el gamma bird flash de vegeta ataque utilizado por vegeta blue exclusivamente en el manga de super y curiosamente estará en el sparking 0 este esperado ataque gamma bird flash utilizado exclusivamente por vegeta ha generado gran expectativa al confirmarse su inclusión en dragon ball sparking 0 este poderoso movimiento es conocido por su devastadora fuerza y velocidad caracterizado por una explosión de energía concentrada que puede rivalizar con los ataques más poderosos del universo dragon ball su incorporación en el juego promete ofrecer a los jugadores una experiencia auténtica y emocionante al poder desatar este ataque emblemático en combates intensos la adaptación del gamma bird flash en dragon ball sparking 0 reflejará fielmente su impactante efectividad y estilo visual capturando la esencia del poderoso vegeta en su forma más avanzada del super saiyajin blue los fanáticos podrán disfrutar de la oportunidad de dominar esta técnica única y estratégica explorando sus diversas aplicaciones tácticas en el campo de batalla del juego con cada detalle cuidadosamente diseñado para reflejar su manifestación en el manga este movimiento sin duda se convertirá a fans que buscan dominar a las habilidades más poderosas de sus personajes preferidos todos los 164 personajes de dragon ball sparking 0 y los dlc que se vienen próximamente el nuevo videojuego del budokai tenkaichi 4 promete ser uno de los títulos más ambiciosos de la saga de dragon ball con un impresionante roster inicial confirmado de 164 personajes esta cifra incluye a muchos de los personajes icónicos de la serie abarcando todas las sagas desde dragon ball hasta dragon ball super los fans pueden regocijarse de una amplia variedad de luchadores cada uno con sus habilidades y técnicas características lo que garantiza una experiencia de juego rica y diversa la inclusión de un roster tan extenso desde el principio destaca el compromiso para ofrecer un producto completo y atractivo para los seguidores de la franquicia además del impresionante número de personajes iniciales sparking 0 expandirá el universo del juego con futuras incorporaciones a través de dlc entre las adiciones más esperadas se encuentran personajes de la película dragon ball super super hero el filme ha sido muy bien recibido por los fanáticos y ha presentado nuevos personajes y transformaciones que no estaban disponibles en juegos anteriores la inclusión de estos permitirá a los jugadores revivir las emocionantes batallas del filme explorar nuevas estrategias de combate con los héroes y villanos introducidos en esta entrega cinematográfica tendríamos ahí a personajes como por ejemplo gohan bestia piccolo orange los gamma o cel max pero otra expansión significativa y confirmada será la inclusión de personajes del nuevo anime de akira toriyama dragon ball daima este anuncio ha generado gran expectación ya que daima introduce nuevos arcos argumentales y personajes frescos que ampliarán aún más el vasto universo de dragon ball los futuros dlc no sólo mantendrán el juego atractivo sino que también brindarán a los jugadores la oportunidad de experimentar las últimas aventuras de sus personajes favoritos con estas adiciones sparking 0 se posiciona como un título imprescindible para cualquier fan de dragon ball ofreciendo así una combinación de nostalgia y novedades que mantendrán a los jugadores enganchados por mucho tiempo a continuación te presento un roster que se ha hecho bastante viral en reddit coincides con este total de personajes a que otro agregarías a la lista se destacan los siguientes comenzando desde la izquierda tenemos ahí por ejemplo a las fuerzas especiales ginyu comenzando por jizz y le sigue rikun destaca luego yamcha videl ten chaos goku black super saiyajin rosa goku black el maestro roshi y color aimaku bills en la línea de abajo figurarían la continuación de las fuerzas especiales ginyu barter el capitán ginyu y gildo siendo seguido después por king cold el padre de freezer así como freezer y sus respectivas transformaciones más adelante destacaría a zamas y zamas su fusionado corrupto luego destaca el pequeño goku y el supremo kayo zama y después destacaría el ángel wiz como que se habría formado por aquí un grupo de deidades en la línea de abajo tendríamos ahí a khali a krillin así como a dos primeros miembros de la tropa del orgullo personajes pertenecientes al universo 11 dispo ya estaba confirmado pero seguramente caseral también formaría parte ya que destacó bastante en el torneo del poder luego le sigue mecha freezer piccolo otra transformación de freezer golden freezer zamas la androide 18 android de 16 goku tau pai pai tau pai pai sería un personaje del clásico dragon ball así como también destacarían personajes de dragon ball gt como tendría que ser omega sean rock qué opinas en esta predicción estarían agregando tanto dragon ball gt como también los orígenes del clásico dragon ball en la línea de abajo tendríamos ahora a khali super saiyajin berserker así como khali super saiyajin berserker controlado siendo seguido después por gohan raditz napa freezer 100% cel prefecto el androide número 17 beget y sus respectivas transformaciones seguido también por su hijo trunks al lado de trunks figuraría gothen y a su costado kakunza kakunza si está completamente confirmada en la línea de abajo destacaría después caulifla super saiyajin gohan super saiyajin 2 gohan adolescente y gohan joven vegeta vegeta modosaru selin prefecto y cel segunda forma los androides 19 y 20 vegeta trunks de dragon ball gt trunks gothen y las guerreras del universo número 2 en la sección de abajo destacarían después caulifla kefla haciendo la fusión de kali caulifla majin bu goku mister satán goku frost vegeta la joven pan de dragon ball gt así como también los saiyajins ya confirmados como gothen trunks y la fusión en gothens a su costado figuraría broly de dragon ball z en modo base tengamos en cuenta que la versión canon de broly ya está confirmada sin embargo la versión no canon pues también debería agregarse creo yo debajo tendríamos otra versión de caulifla vegeta las formas de majin bu do doria las transformaciones de frost así como también gogeta y las transformaciones de vegeta debido a que gothen se está confirmado también lo veríamos en super saiyajin así como super saiyajin 3 debajo continuaríamos con más de majin bu goku fase 3 zarbon goku fase dios goku dios azul así como gogeta y gogeta super saiyajin también destacaría el androide 17 de supra y ave gohan adulto gohan super saiyajin 2 broly de z broly super saiyajin legendario majin vegeta vejito goku super saiyajin 2 goku super saiyajin 4 bro vegeta clave super saiyajin 2 ultimate gohan broly full power super vejito topo topo como dios de la destrucción goku ultra instinto confirmado recientemente así como también debería destacar el goku ultra instinto señal también goku super saiyajin 4 de yiti jiren el super androide 17 de yiti mei la vender broly el gran saiyaman y la gran saiyaman número 2 dabbura tron super saiyajin babidi jiren full power anilaza también por supuesto las transformaciones de tronx bergamo y basil estos serían los personajes que integrarían este roster que se está haciendo bastante popular en reddit que opinas coincides con estos personajes que figuran por aquí asimismo tengamos en cuenta también que el sparking 0 ha confirmado la inclusión de los primeros dlc los cuales serán de la película super hero así como del nuevo anime dragon ball daima en cuanto a la película super hero pues aparentemente los personajes podrían ser el gama 1 gama 2 la pequeña pan de la película así como las nuevas transformaciones de piccolo piccolo potencial desatado y piccolo orange destacaría también excel max gohan super saiyajin gohan definitivo y gohan bestia y en cuanto al dlc de dragon ball daima es más que evidente que goku y vegeta chiquitos estarán presentes los otros slots serían para personajes nuevos que conoceríamos en este próximo anime se confirmó también un tercer dlc bueno no sabemos todavía cuál será si hipotéticamente dragon ball gt podría ser parte del roster inicial entonces tal vez estos podrían ser personajes de las películas como por ejemplo cooler el androide número 13 su transformación así como las versiones de cooler y metal cooler o bojack tarles también sería una buena edición así como baby bellita o las formas de yanemba qué opinas tenga en cuenta que esta sólo es una predicción aunque la verdad estoy dudando que dragon ball gt forme parte del roster inicial a pesar del enorme entusiasmo que ha generado el anuncio de sparking 0 con su impresionante roster de 164 personajes es posible que haya una notable ausencia que podría decepcionar a muchos la no inclusión de la serie de dragon ball gt a diferencia de las sagas más prominentes como dragon ball 7 y dragon ball super los personajes y transformaciones de gt no parecen estar incluidas en el roster inicial esta decisión puede sorprender a muchos considerando que gt ha aportado personajes memorables como el super saiyajin 4 o baby bellita quienes han mantenido su popularidad a lo largo de los años la hipotética no inclusión de dragon ball gt en el lanzamiento inicial podría ser una estrategia también deliberada de banda y namco para mantener el interés a largo plazo mediante la liberación de contenido dlc existe una fuerte posibilidad de que los personajes de gt llegan a través de futuros dlc permitiendo hacia los jugadores acceder a estos luchadores emblemáticos con el tiempo este enfoque no sólo permite al videojuego introducir nuevas mecánicas y desafíos de manera gradual sino que también mantiene a la comunidad de jugadores anticipando y esperando con ansias futuras actualizaciones la promesa de su inclusión futura podría proporcionar una motivación continua para los jugadores de sparking 0 la llegada de personajes de gt a través de dlc puede revitalizar el juego en diferentes etapas asegurando que siempre hay algo nuevo y emocionante para descubrir los fans pueden esperar con entusiasmo la oportunidad de ver a luchadores favoritos de gt en acción y experimentar las nuevas batallas épicas que combinen lo mejor de todas las sagas de dragon ball es también probable que el dragon ball clásico no figure en el roster inicial a pesar del extenso y variado roster de 164 personajes en sparking 0 una notable ausencia podría decepcionar a los seguidores más veteranos de la franquicia siempre que dejen de lado los orígenes de dragon ball con goku pequeño esta etapa inicial de la saga donde se introdujo un joven goku y se establecieron muchos de los elementos fundamentales de la serie puede que no esté representada en el lanzamiento inicial del juego los personajes y aventuras de esta época son cruciales para la historia de dragon ball y su ausencia puede ser un punto sensible para aquellos que crecieron en estas primeras aventuras no habrá personajes del manga canon a pesar del extenso roster inicial de 164 personajes los fans del manga pueden sentirse un poco decepcionados al saber que no se incluirán personajes de las sagas de mori granola en el lanzamiento inicial estas dos sagas que han sido bien recibida por los lectores del manga presenta una serie de nuevos personajes y desarrollos en la trama cuales han revitalizado el interés en la serie sin embargo su ausencia en el juego inicial es más que evidente la saga de moro con su villano principal el devorador de planetas introdujo un nivel de amenaza y desafío que no se veía desde los días de majin buu esta saga trajo consigo nuevos poderes y transformaciones para goku y vegeta además de una serie de batallas épicas que han dejado una marca en los seguidores del manga la exclusión de estos elementos en el roster inicial podría ser vista como una oportunidad perdida para aquellos que esperaban revivir estos combates en el juego por otro lado la saga de granola ha continuado expandiendo el universo de dragon ball con la introducción de más personajes y conceptos como granola el último de los cerecianos y su búsqueda de venganza contra los saiyajins esta saga también ha profundizado en la historia de las habilidades de goku y vegeta mostrando nuevas técnicas y formas de combate la decisión de no incluir personajes de la saga de moro y granola en el lanzamiento inicial podría estar motivada también por una estrategia a largo plazo es probable que los personajes lleguen eventualmente cuando sean animados por toy animation así que por ahora no podemos contar con ellos tampoco habrá personajes de dragon ball heroes hero se ha destacado por introducir personajes y formas inusuales como goku seno vegeta seno y varias versiones fusionadas entre héroes y villanos las cuales han capturado la imaginación de los jugadores y espectadores estas adiciones han enriquecido el universo de dragon ball con historias y batallas únicas que ahora no estarán disponibles en la versión inicial de sparking 0 es posible que la decisión de excluir a personajes de dragon ball heroes esté alienada con una estrategia a largo plazo similar a otras misiones en el juego bandai namco puede estar planeando introducir a estos personajes a través de dlc lo que mantendría el interés y la emoción en torno sparking 0 y bueno qué opinas de este roster hipotético inicial estás de acuerdo con ello te leo aquí debajo en los comentarios todo lo revelado en el nuevo tráiler de dragon ball sparking 0 esta es la portada oficial del juego y está increíble en esta se destaca la presencia de broly full power goku ultra instinto completo vegeta blue evolution trunks freezer y jiren parece que el arte está hecho por chikashi kubota pero aún está por confirmar de todos modos podemos aceptar que esta es una de las mejores portadas jamás antes creadas ante el universo de dragon ball en el ámbito de los videojuegos la fecha de lanzamiento el tan esperado juego del budokai tenkaichi 4 se lanzará el 11 de octubre de este año esta fecha ha sido revelada en el evento de la summer game fest 2024 y promete ser una digna continuación de la popular serie de juegos de lucha basada en el universo dragon ball introduciendo nuevas mecánicas y un extenso elenco de personajes que abarca múltiples sagas del anime el reciente tráiler de dragon ball sparking 0 ha causado una gran sensación al revelar también a goku en su forma más poderosa del ultra instinto este adelanto mostró impresionantes escenas de combate en las que goku demuestra estas habilidades únicas caracterizadas por una velocidad y precisión sin igual la transformación del ultra instinto conocida por su distintivo brillo plateado y su capacidad para reaccionar instintivamente a cualquier amenaza promete agregar una nueva dimensión a las batallas del juego esta inclusión ha sido recibida con entusiasmo por los fanáticos de la serie quienes esperan prontamente esta nueva entrega el videojuego del budokai tenkaichi 4 no sólo promete ser una celebración de las sagas clásicas de dragon ball sino que también incorpora personajes de las series recientes de dragon ball daima y dragon ball super super hero y si escuchaste bien también incluye daima aunque todavía no has estrenado como tal obviamente llegarán a través de futuros dlc esta decisión de incluir contenido descargable permite a los jugadores disfrutar de personajes y transformaciones más recientes del universo de dragon ball manteniendo así el juego actualizado y relevante por ejemplo personajes como goku chiquito de daima podrá ser jugable eventualmente obviamente desconocemos por ahora que otros personajes figurarán a lo mejor las formas diminutas de vegeta bulma y más en cuanto a dragon ball super super hero llegará por ejemplo gohan bestia y piccolo orash de eso no hay duda alguna pero al menos no en este primer roster inicial llegarán a través de dlc estarán disponibles para intensificar las batallas con sus habilidades únicas y distintivas el anuncio de estos dlc ha sido recibido con gran entusiasmo por la comunidad de jugadores y seguidores de la franquicia ya que garantiza una experiencia de juego dinámica y en constante evolución los desarrolladores de bandai namco han prometido que estos personajes adicionales no sólo estarán disponibles para jugar sino que también traerán consigo nuevas historias y modos de juego que reflejen sus respectivas series esto asegura que dragon ball budokai tenkaichi 4 no sólo sea un homenaje a la rica historia de dragon ball sino que también sea una plataforma para explorar y disfrutar de las últimas incorporaciones del canon con el lanzamiento programado para este próximo 11 de octubre los jugadores pueden esperar un flujo constante de contenido nuevo y emocionante que mantendrá el juego fresco y atractivo a lo largo del tiempo el esperado videojuego de dragon ball budokai tenkaichi 4 también estará disponible en cuatro ediciones distintas para satisfacer a diferentes tipos de jugadores y coleccionistas la edición estándar por ejemplo se vendrá por 75 dólares ofrecerá el juego base proporcionando acceso completo a todas las características y modos básicos para aquellos que buscan una experiencia más completa la edición de luxe costará 108 dólares incluyendo contenido adicional que probablemente abarque personajes adicionales modo de juegos exclusivos y algunos objetos de personalización subiendo de nivel figura la edición ultimate con un precio de 118 dólares promete aún más contenido exclusivo y es probable que esta edición incluya todos los beneficios de la edición deluxe junto con extras adicionales con trajes especiales o quién sabe qué cosa más los jugadores que opten por esta edición pueden esperar una experiencia más rica y personalizada alienada con el deseo de obtener acceso a todos los elementos que el juego tiene para ofrecer desde el día de lanzamiento la joya de la corona es la edición premium ultimate la cual se venderá por 216 dólares además de incluir todo el contenido de las ediciones anteriores esta edición viene con una figura de colección impresionante que representa una batalla épica entre goku en su forma ultra instinto contra broly esta figura es un verdadero tesoro para los coleccionistas y fanáticos acérrimos de dragon ball proporcionando un objeto tangible que celebra una de las confrontaciones más intensas que los fans quisieran ver alguna vez con estas cuatro opciones bandai namco se asegura de que hay una edición de dragon ball budokai tenkaichi 4 para cada tipo de fanático desde aquellos que sólo desean jugar el juego básico hasta los que buscan una experiencia definitiva con colecciones exclusivas dragon ball sparking 0 también tendrá modo local con dos jugadores se ha revelado que contará con un modo offline permitiendo a los fans disfrutar de batallas intensas cara a cara en la misma consola esta característica ha sido largamente esperada y es un guiño a los juegos clásicos de la serie buroka tenkaichi donde el modo multijugador local era uno de los principales atractivos los jugadores podrán seleccionar entre una vasta lista de personajes y escenarios recreando icónicas peleas del anime o creando sus propias batallas únicas la inclusión de este modo local fomenta la competencia amistosa y la colaboración entre amigos y familiares haciendo del juego una experiencia social tanto como individual con gráficos mejorados y nuevas mecánicas de combate el modo local en sparking 0 promete horas de diversión y nostalgia para los seguidores de todas las edades también se ha confirmado el regreso de la modalidad what if en dragon ball sparking 0 podrás recrear eventos alternativos al canon de dragon ball y bueno estas son algunas de las principales revelaciones que te parece